Yo creo que todos nos hemos merecido este puesto en la final porque la verdad que hemos trabajado muy bien mucha gente vive en el sur tiene problemas para venir aquí en poder ensayar otra gente tiene trabajo y tiene problemas también para llegar aquí y tener ese tiempo para ensayar así que yo creo que es de valorar ese esfuerzo que hacen los compañeros y por eso deberían de estar en la final también con nosotros Muchas gracias ¿Qué te diferencia de Mr. Playa del Inglés que te podría hacer ganar el certamen? Muy buenas noches a todos la verdad que ha sido un honor estar ante todos ustedes una gran expectación esa pregunta es bastante fácil puesto que mi hermano es otra persona como otra cualquiera para mí, mi hermano lo tengo en la sangre pero es mi compañero a Irán esa persona que me acompaña esa persona, ese apoyo que tengo todos los días no diferencia como me puede diferenciar de mis compañeros a izquierda y derecha los que están ahí atrás es otra persona otro mundo y una persona con toda la ilusión del mundo como la mía Muchas gracias Bueno Mr. Playa del Inglés son casi como dos gotas de agua ¿Qué te pasaría por la cabeza? Si en vez de ganar tú, ganara tu hermano Pues nada, muy buenas noches ante todo pues solo quiero decirle que lo va a querer más todavía y estaré mucho más orgulloso de lo que estoy ahora de él por haber ganado este título tan importante para los dos porque los dos compartimos la misma ilusión de llegar a ser finalistas de este certamen detrás de todo esto, como han dicho mis compañeros ha habido una gran dedicación y un gran esfuerzo y muchos llantos y muchas decepciones pero aún así los dos uno junto al otro estamos fuertes, unidos y hemos conseguido llegar hasta aquí Muy buenas noches a todos Bueno ¿Qué te hace diferente? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cómo te venderías esta noche sobre el nuevo representante provincial? A pesar de que me falta una sonrisa en la pasarela pero eso la tengo fuera, dentro, en mi corazón y me la ha dedicado mi familia desde nacimiento y siempre atenderá ahí y bueno, eso Muchas gracias a todos Terminamos con Mr. Inagua Yo he sacrificado bastante para ir a todos los ensayos he tenido que faltar a clase muchas veces he tenido que faltar entrenamientos he tenido que fallar a mis amigos he tenido que fallar a mi familia pero a mí me ha sido la pena porque yo la sensación que he vivido aquí ahora mismo al sentirme finalista de Mr. Las Palmas no la podría haber imaginado ni en los mejores sueños y yo el jurado pues respetaré su decisión sea cual sea pero si me votan yo les aseguro que seré súper feliz y Oye, los gemelos ¿son iguales en todo? ¿Miden lo mismo? ¿Sí? En todo, en todo Bien Vale Y por ejemplo ¿Se han hecho pasar el uno por el otro para los exámenes y estas cosas? Pues la verdad es que no porque somos unos niños muy rectos pero que se nos ha pasado por la cabeza eso sí pero nunca nos ha cuadrado hacer algo de eso Ni aparecer a la novia de otro en una cita tampoco No, 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 ni mucho menos pero lo que sí nos ha pasado es que nos confunde espalda nos confunde uno con otro pero no mucho más Bueno, no les hago más preguntas de momento Despedimos a los cinco finalistas de Mr. Las Palmas Internacional ¡Suerte! ¡Suerte! estar en Gran Canaria es un placer compartir esta noche con todos ustedes y yo no me quiero ir de aquí Solicitamos la presencia de cara a guiar Miss World Tenerife unimos todas las islas de los certámenes provincianos Mr. Lanaval Pueden hacerse pasar con los actos que tienen durante un año el uno por el otro Airan Díaz Mr. Las Palmas y también Y se convierte ya en el ganador de la noche en el ganador del certamen Mr. Las Palmas Internacional 2015 Mr. Playa del Inglés ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!